¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! El sendero. Hoy Peppa y su familia van a salir de la ciudad. Papi, ¿qué vamos a ver en el campo? Vamos a ver aves, árboles, flores y abejas. ¡Dinosaurio! No, George. No creo que veamos a ningún dinosaurio. Este es el comienzo del sendero. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Papá cerdito, no olvides el almuerzo. ¡Como si pudiera! Papi, ¿cómo sabemos hacia dónde ir? Fácil. El mapa dice que debe haber una señal para comenzar el sendero aquí. ¡Bien hecho! Papá cerdito. ¡Ay, no! Papá cerdito olvidó el almuerzo. Peppa, ¿qué cosas interesantes ves? Solo árboles, árboles y más aburridos árboles. Peppa, no estás observando bien. Está bien. Voy a observar muy bien y aún así no veré nada. ¡Oh, qué es eso! Peppa encuentra algunas huellas. ¿De quién son estas huellas? ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! No son huellas de dinosaurio. Vamos a seguir las huellas para ver quién las hizo. ¡Sí! ¡Shh! Tenemos que guardar silencio para que no asustemos a nadie. ¡Sí, mami! ¡George! ¡Shh! ¡Shh! Peppa y George siguen las huellas. ¡Miren! ¡Las huellas son de un ave! Está volando hacia un árbol. ¿Dónde? Aquí, Peppa. Mira por los binoculares. Los binoculares agrandan todo. Veo una, dos, tres aves bebés. ¡Ah! Me pregunto qué comerán. ¡Ah! ¡Están comiendo gusanos! ¡Qué asqueroso! George encuentra más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan pequeñas! Las huellas son de hormigas. Ellas recolectan hojas para comer. ¿Van a almorzar ensaladas? ¡Sí! Hablando de almuerzo, vamos a almorzar. ¡Oh! ¡El almuerzo! Papá Cerdito, ¿dejaste el almuerzo en el auto o no? Ah, sí. Pero no hay problema. Solo regresamos al auto para comer. Pero, ¿hacia dónde está el auto? Mi mapa nos dirá. Por aquí. ¡Oh! ¿Quién puso ese árbol ahí? No viene en el mapa. ¡Ay, papá Cerdito! Estamos perdidos, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y ahora cómo vamos a encontrar el auto? George encontró más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan grandes! ¡Dinosaurio! Muy interesante. ¿Qué? ¿Acaso George encontró huellas reales de dinosaurio? No. Estas son nuestras huellas. Y si seguimos todas las huellas, vamos a encontrar el camino de regreso al auto. Y nuestro almuerzo. ¡Hurra! Nada nos puede detener para encontrar nuestro auto. Estamos sanos y salvos. ¡Oh! No esperaba eso. Por suerte, traje la sombrilla. La lluvia está desvaneciendo las huellas. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro auto? Y nuestro almuerzo. ¡Ja, ja, ja! Son los patos. Siempre aparecen cuando hay almuerzo. Lo siento, señores patos. No tenemos almuerzo por ahora. No podemos encontrarlo. ¡Ja, ja! ¡Ya sé! Señores patos, ¿nos pueden ayudar a encontrar nuestro almuerzo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me fascinan los senderos. Sí, y a mí me fascinan los almuerzos. Y a los patos también. Y a las aves les fascina el almuerzo. Y a las hormigas también. A todos les fascina el almuerzo. ¡Ja, ja, ja! El escondite de Santa Claus. Hoy es noche buena. Levante la mano quien quiera ver a Santa Claus. ¡Yo, yo, yo! ¿Vamos a ir al Polo Norte? No tan lejos, Peppa. Pero Santa Claus vive en el Polo Norte. Por fortuna, él tiene un escondite en la Feria de Navidad. Peppa y George vienen a visitar el escondite de Santa Claus. ¡Hola a todos! ¡Hola! Todos suban al tren de los elfos. ¡Vamos a la casa de Santa Claus! Susi, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad? ¡No lo sé! ¿Y tú qué le vas a pedir? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Eso también voy a pedir! ¿Cómo se acuerda Santa Claus de los juguetes que todos queremos? ¡Hace una lista! Su trineo debe ser muy rápido para ir por el mundo en una sola noche. ¡Es su super trineo! ¡Santa Claus es muy viejo! ¡Tiene cientos de años! ¡Entonces es más viejo que mi papá! ¡La casa de Santa Claus! ¡Oh! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, Santa Claus! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Oh, oh, oh! ¡Claro! Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad. Yo quiero un balón de fútbol, por favor. Yo un xilófano. Yo un juego de mesa. Yo un juego de magia, por favor. ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! Un tron, por favor. Un tren de juguete. No de juguete, no. Un tren de verdad. Y que yo lo pueda conducir con muchos pasajeros. Veré qué puedo hacer. A ver, ¿falta alguien más? Sí, faltamos nosotras. Mil disculpas. ¿Cómo te llamas? Soy Peppa la Cerdita. Y ya nos conocíamos. Oh, sí. Y me alegra mucho verte, Peppa. ¿Qué te gustaría que te trajera? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. Por favor. Ah, yo una igual, por favor. Ha notado. ¿Sabes en dónde vivo, verdad, Santa? Oh, sí. ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, oh! Tengo cientos de años. ¡Te lo dije! ¡Adiós, Santa! No olviden dejarme una rebanada de pastel y... Y una bebida. ¡Lo sabemos! Y las zanahorias para los renos. ¡Oh, oh, oh, oh! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos. Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. Abuela, ya casi es Navidad. Sí, y tengo algo muy importante que pedirles. Batan la masa del budín y pidan un deseo. Peppa y George están pidiendo un deseo. Auto de carrera. ¡Ay, no tienes que decirlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Traigo conmigo el pastel y la bebida para Santa Claus. ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién podrá ser a esta hora de la noche? ¡No compraremos nada! Hoy te deseo gran felicidad. ¡Gombiancicos! Cae la nieve suave, la Navidad llegó. ¡Feliz Navidad! Es hora de dormir para Peppa y George. Esta era mi habitación cuando yo era pequeña. Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad, mami? Ah, sí. Ha estado muchas veces aquí. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Peppa y George se quedaron dormidos. Y cuando despierten, ya será Navidad. Casa Rodante Hoy Peppa y George están muy emocionados porque irán de vacaciones. ¿Y dónde está papá? Les preparo una gran sorpresa. ¿Qué es eso? Es una casa rodante. Nos la prestaron para ir de vacaciones. Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. Y este, para ver la televisión. ¿Este botón qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? ¡Sí, mamá cerdita! Entonces, ¡vámonos! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. ¡Oh, qué extraño! ¿Nos perdimos? Ah, sí. Es Gran Perro con Danny Perro. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Danny! Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Oh, hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, mamá oveja. La casa rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, mamá oveja. De nada. Que tengan lindas vacaciones. Ya casi llegamos. Hasta subir la siguiente colina. Han llegado a su destino. ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, mamá, no hay escaleras. ¡Oh! Mira esto. La casa rodante se está elevando. La casa rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. De vacaciones. La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante. Buenos días, mis cerditos. Buenos días, papá Cerdito. Me encanta acampar. Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. Buena idea, mamá Cerdita. Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! Vamos a ver un programa de naturaleza. ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! ¡Oh, papá Cerdito! No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. Eso lo hacemos en casa. Ah, tienes razón, mamá Cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir. Como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. Parece interesante. O está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola. ¿A dónde vamos hoy? A la ciudad de los patos. Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. Miren, ya llegaron los patos. Espera, papi. Tenemos que darles pan de comer. Está bien. Hola, señora pata. Vienen más patos. Vinieron todos sus hermanitos. Y por aquí vienen más. Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. Se acabó. Ya no hay más comida. Patos, den las gracias a papá cerdito. No tienen nada que agradecer. Me encanta este lugar. Es hora de regresar a casa. ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. Oh, ¿estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí. Pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. La casa rodante se mete al río. ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! Bienvenidos al vehículo del futuro. ¡Miren! ¡Ahí está Gran Perro y Dani Perro! ¡Papá cerdito a la vista! ¡Hasta la vista! ¡Vamos por el río en la casa rodante! Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, cazarrodante. Fue un placer atenderlos. Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. ¡Buenas noches! Viaje a la luna. Es un hermoso día asoleado. Peppa juega a rebotar su pelota. George y su amigo Edmund de elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna, luna! George juega que la pelota es la luna. Yo estaba jugando con esa pelota. El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa. ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. Podemos ir a verla. ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. ¡Pasen por aquí los que van al viaje a la luna! El señor conejo es el guía de turistas. Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh, es porque sé un poco sobre el espacio! Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! ¡Muy bien, Edmond! Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. ¡Edmond sabe todo sobre el espacio! ¡Soyón sabe todo! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? Están hechos de cartón. Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. ¡Y la luna que está hecha de queso! ¡Oh, la luna está formada de roca! Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? ¡Claro! Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Oh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? ¡Por la gravedad! ¡Oh! Es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo. Y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. Saltar en la luna de mentira es muy divertido. ¡Digan Luna Whisky! ¡Luna Whisky! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. ¡Miren! ¡Salimos saltando en la luna! También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Uh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. ¡Mmm! Y también muy suculenta. ¡Oh! El bebé Alexander. Hoy los primos de Pepe y George irán a visitarlos. Mami, ¿cuánto falta para que llegue mi prima Chloe? Ya no mucho, Pepe. El bebé Alexander también vendrá. ¿Lo recuerdas? Ay, los bebés lloran todo el tiempo y hacen mucho ruido. Yo creo que el bebé Alexander ya no es así. ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? ¿Es la sirena de los bomberos? No, es el bebé Alexander. ¡Hola, Pepe! ¡Hola, George! ¡Hola, prima Chloe! ¡Hola, familia! ¡Hola, tío cerdito! ¡Hola! ¡Hola, tía cerdita! Pepe, ¿te acuerdas del bebé Alexander, verdad? ¡Sí! ¿Se quedarán un par de días? ¡No! Es solo lo que el bebé Alexander necesita para solo un día. No podemos salir de casa sin todas estas cosas. ¡Oh! ¡Hola, bebé Alexander! Todavía no sabe hablar. Entonces, si no habla, ¿cómo saben qué es lo que quiere? Lo adivinamos. Y adivino que tiene hambre. Pepe, ¿quieres ayudarme a darle de comer al bebé Alexander? ¡Sí, con gusto! Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Pepe te dará de comer hoy, Alexander. Toma, bebé Alexander. ¡Aquí está! Creo que no quiere comer. No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate. Aquí viene el avión. A Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Pepe. Aquí viene el avión. ¡Brrr! Abre la boca que ya va a aterrizar. ¡Shh! ¡Qué bien! Eso fue un avión. ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Pepe, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. Sí, ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Pepe. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! ¿Ah? Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. ¿Sí? Tiene cinco velocidades, doble tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla! Así se escucha a mi papá. Alexander le gusta cuando hablas, Pepe. ¡Eso es porque soy muy interesante! Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Pepe encontró un gran charco de lodo. ¡Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo! ¡Me fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Chancos! ¡Alexander dijo su primera palabra! ¡Charcos! ¡Sí, chancos! Y yo se la enseñé. ¡Chancos! ¡Mi primito! Pepe y George visitan a su prima mayor, Chloe. Hoy, además de ver a Chloe, también van a conocer a su nuevo primito. ¡Uh! Pepe y su familia llegan a la casa de Chloe. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pepe y George! Ella es Chloe, la prima mayor de Pepe y George. ¿En dónde está nuestro nuevo primo? Aquí está tu nuevo primito. El nuevo primito es un bebé cerdito. ¡Cococ! ¡Ay, qué hermoso bebé! ¿Tía, es una niña? No, es un niño. ¡Ah, desearía que fuera niña! ¡Yo también! George está contento de que el bebé sea un niño. ¡Dinosaurio! Creo que el bebé es muy pequeño para jugar con dinosaurios. George, el bebé no quiere jugar contigo. ¡Él quiere jugar conmigo! Pepe, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón. Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón, ¿qué puede hacer? Comer y dormir. Y eso hace tan bien. ¡Tía, cerdita! ¿Puedo cargar al bebé? Sí. Si lo haces con mucho cuidado, puedes cargar a Alexander. ¿Alexander? Así se llama. Bebé Alexander. ¡Qué gran nombre para un cerdo tan pequeño! Es muy bonito, aunque sea un niño. ¡Cú, cú, cú! ¡Ugh! ¿Qué es ese olor? Tal vez sea necesario cambiar el pañal de Alexander. ¡Qué feo huele! Pepe, cuando eras una bebé, también usabas pañales. ¡Yo no usaba! Mami, ¿puedo jugar con Pepe y George en el jardín? ¡Sí! Chloe, ¿es bonito tener un hermano bebé? Sí. Alexander es muy lindo. Desearía que George fuera un bebé cerdito. ¡Ya sé! George puede fingir ser un bebé cerdito. Puede ir en mi carriola de muñecas. ¡Qué buena idea! ¡No! George no quiere ser un bebé. George, si finges ser un bebé, te prometo ser linda contigo para siempre. George lo piensa. Y puedes jugar con todos mis juguetes. George lo piensa más. Y también en casa podrás jugar con mis juguetes. George ya lo decidió. ¡Qué dulce bebé cerdito! Aquí están Candi Gata, Sucio Oveja, Rebeca Liebre y Zoe Zebra. ¡Hola! ¿Qué hace George en esa carriola de muñecas? No es George. Es un bebé cerdito. ¡Gú, gú! Pero es George. George finge ser un bebé cerdito. ¡Ah! ¿Es un niño o una niña? ¡Es una niña! ¡No! George no quiere ser una niña. Está bien. Es un niño. Yo tengo galletas. ¿El bebé cerdito quiere una? ¡Ay, no! No puede comer galletas. A George le gustan las galletas. Tal vez pueda comer una galleta. ¡Galleta! Es muy despierto. Y también muy lindo. Es muy gracioso. Creo que es el mejor bebé cerdito. A George le gusta este juego. Aquí está la tía cerdita con el bebé Alexander. ¡Guau! Miren, un bebé cerdito de verdad. ¡Pero qué hermoso! Es más lindo que George. ¡Ay, no! A George le agradó ser el bebé cerdito. ¡Ay, George! Sabes que siempre serás mi bebé cerdito. Tal vez es hora para un nuevo juego. ¿Qué les parece cazar al dinosaurio? ¡Uy, qué miedo! A George le gusta ser un bebé cerdito. Pero le gusta más ser George. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! O, 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 o! ¡Galleta!